Promelsa es una empresa peruana dedicada a la venta de materiales eléctricos y a la fabricación de transformadores para uso industrial y doméstico. Le ofrecemos para rayos, sistema puesta a tierra y afines, protección eléctrica, ferretería eléctrica y más. Actualmente mantenemos una posición de liderazgo dentro del mercado en esta actividad. Promelsa, donde iluminan las nuevas ideas.